Muy buenas a todos, otra vez en mis videos que se va a olvidar de las cosas Y entonces esta vez vamos a hacer otra daña pero en mandarina Acá tenemos dos mandarinas completas y dos, una partida ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos estos dos palillos, sacamos Vamos a ponerlos de acá Calculando el espacio Y al anterior ¿Qué vas a usar? Dos semillitas Para los ojos Pero las arañas tienen como ocho ojos, ¿no? ¿No sugería ponerle más? ¿Cuántos ojos sabes que tiene? Otros ojos Unos cuatro, algunas cuatro Y algunas ocho Y algunas seis Y algunas dos Bueno Y entonces, ahora La blusa celeste Como por ejemplo esta, ¿no? Aquí parece un marocoso Bueno, y eso fue todo por hoy ¡Chau! 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 ¡Chau!